... ...tenemos un calamar con crujiente de jamón serrano... ...un tomás de macerado en salsa chimichurri... ...y lleva también una salsa donostiarra... ...¿creéis que podéis ganar este año?... ...yo creo que no, como todos los años... ...pero lo importante es participar... ...esa ilusión lo hacemos ¿no?... ...lo pensamos durante muchos meses... ...hacemos pruebas... ...y es con esa intención, con la de ganar... ...no... ...no... ...